Amigos y amigas que tengan un día maravilloso, hoy les traigo el horóscopo, algo preciso de cada signo, importantísimo a tener en cuenta, del día de hoy. Aries, si no te dejas llevar por la pereza y sigues en eso que te has propuesto conseguir en este comienzo de año, poco a poco verás que tus metas pueden ampliarse, pero será importante que tengas a alguien cerca que te aconseje, no cometas excesos. Tauro, un paseo o una invitación a comer te dejará hoy muy buen sabor de boca porque compartirás momentos de charla excelentes e incluso no te importará nada colaborar en la preparación o hacer lo que sea necesario para que todo esté a punto. Géminis, no debes exagerar en nada que tenga que ver con un esfuerzo físico ya que eso te puede resultar ahora perjudicial y más si acabas de curarte de una lesión o de una enfermedad de cualquier tipo, es mejor que vayas paso a paso sin hacer heroicidades. Cáncer, no creas que por mucho que corras vas a llegar a un sitio antes que nadie o vas a liderar el asunto porque esa competencia sobre todo, si es algo relacionado con un grupo y más si se trata de algo social o solidario, está totalmente fuera de lugar. Leo, no descartes que lo más divertido de hoy sean esos encuentros con personas a las que no conoces demasiado, pero con las que te une una creencia, un deporte o una actividad social o altruista. Lo pasarás bien y te servirá para no estar todo el día en casa. Virgo, debes tomar las riendas de tu destino y no dejar que nadie decida por ti. Si debes decidir sobre una oferta de trabajo, puedes escuchar a tu familia o a tu pareja, pero finalmente debes tomar la decisión que tú creas más conveniente para ti. Libra, nada es para siempre, así que si hoy no puedes hablar con alguien a quien aprecias mucho porque se ha enfadado o porque está muy ocupado o ocupada, no debes ponerte triste. Habrá ocasiones próximas en las que todo se aclarará y reinará la armonía. Escorpio, hoy vivirás mucho el presente y disfrutarás todo lo que te ofrece. Y da igual si eres con mucha o poca gente o incluso en soledad, notarás como tu mente se expande y empezarás a disfrutar de momentos que antes no significaban nada para ti y ahora sí. Sagitario, no estaría de más que pedieras consejo y que confieras en alguien de tu familia con quien te llevas muy bien, pero no mantienes una relación demasiado sincera. Si le cuentas lo que te sucede, encontrarás ayuda y más comprensión de la que te imaginas. Capricornio, no te obsesiones con un tema de salud porque no es grave a pesar de que quizás hoy te encuentres un poco bajo o baja de energía. Quizás estés pasando una gripe o tengas una bajada de defensas. Pasará pronto si te cuidas y te quedas reposando en casa. Acuario Un viaje que haces o preparas puede traerte algún quebradero de cabeza, ya que todo lo que habías pensado debe ser de otra manera en otras fechas, y eso alterará bastante tu ánimo y tu humor. Lo mejor es reponerse y elegir las mejores opciones. Pisces Si crees que tu relación de pareja sufre un poco de monotonía, empieza a plantearte cómo cambiar esa tendencia. Es cierto que a veces la convivencia se hace dura, pero eso forma parte del juego, y lo sabes de sobra. Pon un poco de pasión. ¡Gracias! ¡Gracias!